Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos del 31 al 47. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí. Sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado, y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en vosotros, porque al que él envió no lo creéis. Estudiáis las Escrituras pensando en encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí. ¿Y no queréis venir a mí para tener vida? No recibo gloria de los hombres. Además, os conozco, y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibisteis. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibiréis. ¿Cómo podéis creer vosotros que aceptáis gloria a unos de otros, y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay uno que os acusará. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero, si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús.